Las tragedias y los hechos inesperados siguen haciendo presencia en la vida de muchas personas. Un caso aterrador e inimaginable ocurrió recientemente en donde una joven perdió la vida de la forma menos pensada y más escalofriante. Hace unas horas se dio a conocer que una mujer murió de manera repentina tras sufrir un accidente al interior de una fábrica. Ella era estudiante de enfermería y tenía tan solo 24 años. Según los reportes, la aprendiz de enfermería murió aplastada después de caer a una máquina trituradora de papas cuando ésta se encendió de manera misteriosa. Esto ocurrió en una fábrica ubicada en Brasil. La víctima fue identificada como Rafaela Alpes dos Santos, de 24 años. A través del diario británico Dazan, se dio a conocer que la joven se encontraba realizando su turno durante la madrugada del pasado jueves 17 de noviembre, cuando la desgracia se hizo presente en cuestión de segundos. La fábrica donde ocurrieron los hechos lleva por nombre Ben Brasil Alimentos. De acuerdo a los informes, Rafaela se encontraba cumpliendo con sus deberes cuando de repente cayó sobre la cinta transportadora de la máquina diseñada para transportar papas para cortarlas en chips, la cual estaba apagada al momento del accidente. Misteriosamente se encendió de manera automática. El compañero, totalmente aterrorizado, vio con sus propios ojos y de manera impotente como Rafaela, de 24 años, también era un aprendiz de enfermería, sufría heridas devastadoras en la cabeza antes de morir aplastada por la trituradora industrial de papas tras su caída accidental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!